Seguimos con la edición meridiana de ABI en la noticia. La unidad, la diputada en todo caso de Unidad Demócrata, Rosemary Sandoval, ha solicitado que se amplíe la denuncia por el caso de contrataciones irregulares para el mantenimiento de las aeronaves antidroga. Ella pide una ampliación incluso a exfuncionarios. Se han recuperado importantes cosas, pero solo para darles un elemento. Si esta gente ha dejado un helicóptero de un millón de dólares y ha fugado, o sea, si deja eso porque le estorba, imagínense cuánto se habrá llevado el país. Entonces, pero este balance serio y completo, como son las investigaciones que se debe hacer, lo haremos. Yo en esta ampliación estoy haciendo una persona específica. En las otras ampliaciones he hecho a unas 10, hay un montón. Se van tomando las citaciones, declaraciones. Allá en Santa Cruz se han notificado. Y como les decía, se ha aprendido alguien de inteligencia de la Fuerza Aérea que está obstruyendo el trabajo indistintamente de lo que es el curso de la investigación. Gracias.